Salto a la luz, lo que supuestamente detonó el escándalo que sacudió a la selección mexicana femenil sub-20 de cara al Mundial de Costa Rica. Todo hace llevar a que Silvana Flores, hermana de Marcelo Flores, jugador del Real Oviedo de la segunda división de España, fue la que indirectamente provocó el sismo en el equipo nacional, que llevó a la destitución de Maribel Domínguez como seleccionadora. Pero, ¿quién es Silvana Flores? Silvana Flores, nacida en Georgetown, Halton Hills, Canadá, hace 20 años, es la segunda hija de la familia Flores Dorrell, conformada por sus padres, el mexicano Rubén Flores y la canadiense, Susan Dorrell. Sus hermanas son Tatiana, la mayor, y Marcelo, el menor, los tres futbolistas, los tres seleccionados, por México. Silvana inició su carrera en Inglaterra, donde su familia se fue a erradicar, fue a aprobarse a las escuelas del Arsenal y al Chelsea, pero finalmente fue inscrita en la escuela del Reading, para pasar al Tottenham.